Este chico en mi ley me manda a los trolls a poner Babi es maligero, tranquilo. Dice, no te jodes, me dice. No, que venga con una prueba a ver a quién le cobré un peso en mi vida. A nadie. Me dice Larreta bien, de buena fe. Tenemos para vos una pauta de tanta guita. ¿Él Larreta? Sí. Estás al aire, boludo, en vivo. Te voy a contar una anécdota ahí, grabala. Rodríguez Larreta me llamó la vez pasada. Y para los que se acuerdan de Buenos Aires, que frente al Automóvil Club está Pisa C. Entonces, él tiene la oficina ahí. Buen tipo, ¿no? Pero como yo le pegaba, me llama y nos sentamos a charlar y me dice, mirá, hay una pautita por un año, 75 facturados, negro, el resto hasta 120. Le digo, perdón, me estás ofreciendo plata. Y Larreta ahora es víctima de darle de comer al extorsionador que lo quiere mandar preso si no lo atiende. Amenaza públicamente a los que le pagan. Con lo cual se define a sí mismo como un sucio extorsionador. En el material que vamos a mostrar, mirá cuánto tenemos, Bavi. Uy, tenemos un montón para vos. Uy, mirá tu hijo. En la jefatura de gabinete, cursa solicitud de incorporación del señor Echecopar Federico, en calidad de personal mensualizado para desempeñarse con tareas de responsable de seguimiento y contactos con empresas. Que de acuerdo al memorando producido por la Subsecretaría de Recursos Humanos, el nombrado es puesto en funciones a partir del 30 de abril de 2015. Y teniendo en cuenta la reserva prevista de fondos efectuados para la contaduría municipal, el Intendente Municipal de Vicente López, en sus atribuciones, decreta desígnese al señor Echecopar Federico, o sea, el hijo de Echecopar, trabaja para la Municipalidad de Vicente López y lo nombró Jorge Macri. O sea, que a tu hijo Echecopar, Echecopar, te lo cuida Macri, no es que no lo cuida nadie. O sea, la reta en todo caso se tiene que cuidar de la vendetta de Jorge Macri que te nombra a tu hijo y te da de comer. O sea, vos tenés contratos familiares con la Municipalidad de Vicente López, sos un chupapija de Jorge Macri. No es el único, le chupás la pija a todo lo que se te cruzan por un sobre. No, porque, viste que dicen que el problema no es que falten putos y no financiistas, pero vos encontraste a todos los que te dar para un chupapija, así que haces cola a donde haya un sobre. Nombra al hijo en la Municipalidad de Vicente López que es un Estado municipal hasta donde yo sé, pedazo hijo de puta sorete, tu hijo se la chorea al municipio de Vicente López y supuestamente lo ponen para controlar y hacer contacto con empresas. O sea, que la idea no es chorear solo el sueldo sino chorear negocios. Hola, Bavi. Sí, ¿quién habla? ¿Cómo te va, Bavi? Santiago Cuño. Ah, hola, ¿cómo andás, Santiago? Bien, Bavi, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, no quiero traicionarte, estamos al aire, eh. O sea, te estoy, estamos al aire. No quiero aprovechar los descuidos. Te propongo lo siguiente. Te escucho, te escucho. Te propongo lo siguiente. Yo sí quiero invitarte a que vengas. ¿Venís? No, 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 Santiago. La verdad que no voy a ningún lado, no es por vos. Pero vos me viste en algún programa alguna vez. No, no, pero bueno, yo, era para darte la oportunidad de venir. No, no, lo único que te quiero decir es que mi suegro murió hace un año y medio. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Lo tengo claro. Lo tengo claro. Por respeto a la familia. Bueno, nada, no te quiero confrontar de ninguna manera porque la idea es vernos, no por teléfono ni a traición. Te llamé porque entendí que me invitabas y yo estaba dispuesto a ir. Así que yo la recíproca... No, Santiago, mirá, yo, es más, en el programa del mediodía de la radio lo nombré a él. No te escuché, Bavi, perdón. Que en el programa del mediodía lo nombré a él porque puso una cosa mía que no es. Otra cosa que te quiero aclarar. Sí. Es que me gustaría que llames a la reta al aire para ver si me paga. Porque yo estoy enojado con la reta porque lo llamé al aire para aclarar algunas versiones de mi ley. Sí. Que en verdad diga él, ¿viste? Porque no hay nada mejor que salga uno de los protagonistas. Yo salgo y me diga yo le pago a Bavi o no le pago a Bavi. Sí. Porque yo no extorsiono a nadie. ¿Entendés? Se entendió. Te cuento algo más. Sí. Pará, pará, te cuento algo más. Yo en el año 2009 hubo un matrimonio que me ayudó muchísimo a mí. Que es pintora y él tenía una naviera. Me prestaron mucha guita cuando se enfermó mi mujer. Me lloró muchísimo. Me lloró con mi papá, con mi mamá. Esa gente es la que nombraste ayer. Te aclaro todo. Y es verdad que tengo juicios ganados a algunos periodistas. Léelo bien. A Diego Birs nos hicimos juicios cruzados. Son los que mostraste ayer. Y es verdad que estoy inhibido porque me cerraron la cuenta porque yo muchas veces estuve fundido. Yo no oculto nada. Y es verdad que se debía a la patente del muscandemismo. Todo es verdad lo que dijiste. Pero nada es punible de una crítica porque es lo que me pasa. Y yo lo cuento al aire, Santiago. Te respeto mucho, ¿eh? Te respeto por Malvinas, te respeto por la Celeste y Blanca, por la lucha. Pero creo que lo que dijiste ayer fue injusto con respecto a todo esto. Mi hijo labura hace 7 años en la municipalidad. Sí, yo lo sé. Y está como planta. No, te digo, no, te cuento. Porque vos dijiste todo esto como que era una ofensa. Bavi, vos sabés que Jorge Macri es el jefe de gabinete de la RETA, que es el que voy a decir que no te paga. Porque tu hijo trabaja para Jorge Macri y Jorge Macri es el jefe de gabinete de la RETA. No, mi hijo labura... No, te equivocás, no, te equivocás, cuño. Mi hijo es planta, entró por planta a la municipalidad. No me pagan por qué Macri. Conozco. Te juro por Dios. Mostré el decreto de nombramiento, Bavi. Que mi hijo lleve mi apellido. Sí. Que mi hijo lleve mi apellido. Sí. No puede condenarlo a que no tenga trabajo. No dije eso. Y es más, yo no estoy en contra de que la gente trabaje para el Estado. Tu discurso a veces es putear a los peronistas porque... No, no. Yo puteo a los peronistas, puteo a los kirchneristas. El peronismo es otra cosa. Yo a los peronistas nunca los voy a putear. Soy primo hermano de los peronistas. Y por qué lo puteaste a Barrio Nuevo y le dijiste que tenía... No, yo no quiero... Pará, escuchá, yo no quiero a Barrio Nuevo. Lo único que conté, que me llegó a la radio, es que estaba en Montecarlo, en Mónaco. Y yo como sindicalista veranea en Montecarlo. Pero si hubiera sido mi papá también. Pero yo te pregunto, Bavi, ¿dónde queda la OIT? La Organización Internacional del Trabajo, ¿dónde queda? En Ginebra, ¿verdad? Entonces, un sindicalista no puede ir a Europa. O sea, no puede ir a tener reuniones sindicales. Bueno, no, pero a ver, cuño. Fue una nota de color, ¿no? Dije que se había ido con mitad robada. Así que eso también te lo aclaro. Ahora, si vamos a censurar y no contar nada, no callamos la boca. Lo que pasa es que meterse en la vida privada... Perdón, lo puteé a Macri cuando se fue a jugar al bridge. Lo reputé. Pero vos no coincidís conmigo que le hacés mucha propaganda a Camaño. Sí, se nota. Yo lo quiero, Adante. La verdad es que es un buen tipo. Pero si no querés, no le hago más. Me chupo huevo. No, yo lo que digo es... Camaño. Yo lo que digo es... Le pedás a Barrio Nuevo, lo defendés a Camaño. Camaño es del PRO. Hay sindicalistas y sindicalistas. Hay sindicalistas y sindicalistas chorros. Sí, ¿y vos creés que el sindicalismo se analiza desde la cama de los sindicalistas? O sea, que si tiene novia, si tiene amante... No, tampoco el periodismo se analiza desde la cama del periodista si tuvo un amante en el 2009. Es verdad, pero yo ayer aclaré que cuando vos habilitaste el tema... Perdón, discúlpame, he tenido muchas más que no son esas. Pero haberme acostado con una mujer a mí, no te lo voy a negar, ¿eh? Las mujeres me encantan. Por mí acostarte con un burro, no es mi tema. Yo no me meto... Pero cuando vos habilitaste a meterte con alguien... La pintora... No, pero perdón. La pintora... Y eso no es. Ahí le pifiaste. Hay muchas otras y algunas casadas. Yo nunca te voy a esquivar el bulto. Mavi, yo... Ahí le pifiaste como, por ejemplo, que no sabías que mi suegro está muerto. No, sí sabía, Mavi, pero yo no voy a meter... Eso del quit. Mavi, yo sabía, pero no voy a meter a tu novia en el baile. Hablé de la persona conocida para el periodista que era el padre. Pero perdón, acá no hay ningún baile porque yo no tengo ningún amante. Y mi novia lo escuchó y se cagó de risa. Bueno, pero yo... Porque lo mismo que vos contaste, perdón, lo mismo que vos contaste, me levantó un boludo de Agencia Nova hace cinco años cuando yo empecé a salir con mi mujer y nos cagamos de risa. Mavi, te puedo contar porque vos ves la diferencia, ¿no? Yo te llamo y te saco en mi medio. ¿Está bien? Vos no me invitás al tú. Y yo te contesto o me escogio. Pero vos no me invitás al tú. Yo entendí que sí, por eso te llamaba. Pero de todas maneras, y dejándote hacer el descargo... Me voy a grabar que tengo que grabar para esta noche y tengo teatro. Dale, dale. Pero escuchame, Mavi. Dale, contame. Dejándote hacer el descargo porque así funciono yo, con derecho a réplica, todo lo que dijiste anoche fue aceptar y asumir y justificar que teníamos razón. Con lo cual vos decís tu verdad y yo te lo permito para que todos te escuchen, nuestro público te escucha ahora acá. ¿Vos podés permitir que el tuyo me escuche a mí en tu programa y yo voy? No. Y bueno, vete, Mavi, cómo es. Claro. La diferencia es que yo puedo sostener lo que digo. Yo no puedo invitar a cualquiera. ¿Eh? Es mi programa, es muy caro para venir. No puedo invitar a cualquiera, tiene mucho rating. No, pero, Mavi, yo te... Digamos, si vas a entrar en la chicana, yo entro en la chicana y no sumamos nada. Yo te llamo de buena leche, ¿eh? Acá tenés el descargo. No, pero, el puño, de todo corazón. Sí, sí. Vos... Vos decís que no me ve nadie, pero me contestás en tu programa que tiene mucho rating, Mavi. Invitar a la amante mía a ver si dice que es amante mía. No te escucho, pero... Yo no te miento. Perdón que no te... Eso no pasó. Eso es puterío lo que sí. No te escucho bien. Ahora sí, dale. Lo que pasó anoche fue todo, menos que tengo inhibido el coso, todo es puterío, porque yo lo cuento todos los días, los juicios que estoy inhibido, lo cuento todos los días. Ahora, ¿querés que sabés una cosa? Debo 30 lucas de despensa, ¿me las pagás vos? ¿Vos debés cuánto? 30.000 dólares de despensa, hace 4 años. 30.000 dólares debés, Mavi. Y pero vendé el auto, hermano, que es lo que hace la gente honesta, agarpa las deudas. Vendés el auto y pagás las despensas. Pero escúchame, a vos no te importa cómo pago yo. Fíjate cómo pagás vos. Lo que yo digo es que si vos das clase de moral por radio, tenés que estar al día con tus deudas. No, 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 es que tengo moral. Porque, ¿sabés qué? Explicando mi vida, es una forma de ser moral, no ocultando de dónde vengo, quién me paga, quién me financia. Pero perdoná. Pero yo también puedo salir y decir que Barrio Nuevo te pagó para que me hagas una operación. Podés decir lo que quieras, yo soy peronista de toda la vida y tengo las amistades del peronismo. Pero ser peronista, cuando tocan un peronista, me tocan a mí. Ser peronista no te autoriza a hablar mal de todo el mundo gratuitamente. No, pero vos lo decís, me estás jodiendo. Pero, a ver, los juicios los tenés vos, no los tengo yo. ¿Entendés? Yo lo que te planteo es... Hola, hola. Hola, ¿ahí me escuchás? Sí. Yo lo que te planteo es simple. Sí. Vivís puteando a todo el mundo y dando cátedra de moral, pero hacela... Pero ese es mi problema, pero... No, 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 el problema es explicarle a la gente... Pero de dónde salís vos para juzgar a la gente. Del mismo lugar que vos, Bavi, si estuviste o no a punto de ir en cana, fuiste carapintado o no, contá tu vida. Sí, claro, pero orgullosamente. Claro. Pero no cuente la vida de los demás, contá tu vida, te tuvo que salvar de la cana un político o no, contá tu vida, no cuente la mía. ¿Cuántos juicios tenés por cambio de juzgar? Hablá despacito. Sí fui carapintado y estoy orgulloso de serlo. No, no, me tengo que hablar. De serlo. Te mando un abrazo. Ningún político... A tu público que está ahí, le expliqué todo lo que hiciste ayer. Más frontal no pudo haber sido. No quieras ganar siempre, porque ahora te contesto. Otros no salen, yo salgo. Gracias por haberme dado el aire. Me parece muy bien que salgas. Te mando un abrazo fuerte. Bueno, dale, Bavi, cuando quieras voy. Bueno. Dale, me encantaría, un día por ahí te invito. Dale. Te abrazo. Gracias. Bueno, compañero, gracias. Abrazo. 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 Abrazo.